Buenos días, estamos en el decimoprimero SLUD. Mi nombre es Jamie Caterina Urrego, miembro activa del Grupo Linus de la Universidad Distrital, estudiante de la Universidad Distrital y en terminación de materias mi compañero Jorge Hernández, también estudiante de la Universidad Distrital y también finalizando materias. Entonces, a continuación vamos a presentar un proyecto que hace parte de nuestro proyecto de grado, que es una aplicación web geográfica como soporte a análisis de gestión social bajo software libre. Inicialmente se pensó en tener un estudio piloto, un caso de estudio que hace referencia a la educación de la avenida Boyacá al sistema Transmilenio para el Instituto Desarrollo Urbano. Muy buenos días, como pueden ver esta es la estructura general de nuestra presentación, de nuestra charla. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, seguido de unos, a charlar sobre los objetivos, hacer una contextualización del problema y alcance del proyecto, una justificación, es decir, el por qué es importante el proyecto. Vamos a hacer un recorrido a través de la metodología, unos resultados que se obtuvieron a lo largo de este proceso y por último vamos a hablar de las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, para iniciar y para contextualizar qué significa el proyecto, entonces inicialmente para la participación social es fundamental en el IDUD todo lo referente a infraestructura vial. En la etapa inicial siempre se habla de una etapa de factibilidad. Para este proyecto lo que se busca es con la compañía o el acompañamiento de las personas de recursos tecnológicos del Instituto de Desarrollo Urbano, crear una aplicación web geográfica que ayude al análisis de gestión social que se hace dentro de la primera etapa que es factibilidad social y podamos también implementar las nuevas tecnologías que se están presentando en el IDUD dentro de la oficina de atención a ciudadanos. Entonces, este proyecto se propone realizar para la avenida Boyacá, el sistema Transmilenio. Es un proyecto que es de gran extensión, viene desde Usme, desde Yomasa hasta la avenida Boyacá con autopista norte. Son ocho tramos en total, pero para el proyecto solo se escogió un tramo que va entre la avenida San José y la avenida Boyacá con autopista norte, localizado en la localidad de Suba. Como objetivos generales, entonces tenemos la creación de un aplicativo web geográfico que sirva como soporte al análisis y evaluación de procesos de gestión social. Los objetivos específicos responden básicamente a cómo se puede formular un sistema de información geográfico, para este caso es un sistema de información geográfico enfocado a procesos de gestión social. Entonces tenemos que primero se evalúan los requerimientos del instituto conforme a la información espacializar. Se va a realizar un diseño de un modelo base de datos geográficos y una estructuración de un portal o de información que contenga geoinformación de tipo social. Se va a diseñar la aplicación o interfaz de usuario para la administración y despliegue de datos y finalmente se va a implementar o integrar la herramienta del sistema OpenRPM, que es el sistema de gestión administrativo que se usa en el IDU. Bueno, en cuanto a la contextualización del problema y alcance del proyecto, podemos decir que inicialmente se identifica un problema preliminar y se establece que en el Instituto de Desarrollo Urbano, en la etapa de factibilidad y prefactibilidad en cuanto a obras de infraestructura vial, la información que se encuentra disponible es gestionada de una manera inadecuada, ya que se dice que es inadecuada, ya que no cuenta con una estructuración, una clasificación organizada y estructurada de tal forma que se pueda visualizar en un sistema que ayuda a los usuarios de la oficina de atención al ciudadano a la toma constante de decisiones. En cuanto al alcance, se puede decir que el sistema o el aplicativo web lo que intenta es una sistematización de toda esta información que se encuentra disponible en el IDU en cuanto relacionada con el componente social o con el proceso de gestión social que ellos llevan a cabo allí por medio de la oficina de atención al ciudadano. Ellos clasifican las obras de infraestructura vial en tres tipos. En este caso, para nuestro caso de estudio, que es la adecuación de la avenida Boyacá al sistema transmireño, se clasifica o se conoce como una obra tipo C, ya que estas obras tipo C generan un alto impacto ante la sociedad en cuanto al aspecto social, económico y ambiental. Bien, en cuanto a la justificación, es decir, por qué es importante nuestro proyecto, podríamos decir que tiene tres aspectos a analizar. En cuanto al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. Al corto plazo, el proyecto será capaz de representar y materializar una idea innovadora en cuanto a la toma constante de decisiones dentro del Instituto de Desarrollo Urbano. A mediano plazo, permitirá la creación de nuevas herramientas que soporten e integren funcionalidades y ayuden constantemente a extender los alcances de la aplicación con base a la dinámica que implica el análisis social. Es decir, que se espera que a mediano plazo, puede ser uno o tres años, se puedan integrar esta aplicación web con otras herramientas que permitan un análisis más detallado y una mejor toma de decisiones. Y a largo plazo, el proyecto cambiará la forma de intervenir los procesos de gestión social. Este proyecto tiene algo muy particular y es que fue pensado en atacar, por decirlo así, la parte administrativa del Instituto de Desarrollo Urbano. De la forma como ellos hacen esos procesos de gestión social en cuanto a su intervención que realizan en obras de infraestructura vial. Y otra cosa que nos parece importante, de mucha relevancia, es que el proyecto tiene un soporte normativo, un contexto normativo. Y en el plan de desarrollo de Bogotá se contempla la posibilidad de una ciudad incluyente y participativa en la toma de decisiones y el uso de software libre. En esta diapositiva se ilustra de una manera resumida la metodología que nosotros seguimos para poder desarrollar y llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces iniciamos con una fase 1 de análisis, una fase 2 de modelamiento espacial y una fase 3 de implementación, en términos generales. Entonces iniciamos con la fase 1 de análisis, en donde inicialmente se identifica una necesidad en el Instituto de Desarrollo Urbano, que a su vez genera un diagnóstico institucional. Es decir, este diagnóstico institucional permite llevar a cabo un análisis de saber cómo está estructurado el Instituto de Desarrollo Urbano. Nace la necesidad de poder visualizar de manera organizada y estructurada la información geográfica obtenida tras el proceso de gestión social. Es decir, una necesidad que responde al problema preliminar que se identificó inicialmente y que les comentaba al inicio de la intervención. Se logra evidenciar que el proceso de gestión social carece del componente espacial. Es decir, ellos tienen mucha información, pero no se está dando un adecuado uso de esa información, ya que nosotros desde el punto de vista de la ingeniería catastral nos parece muy importante el componente espacial para poder dar un criterio más, para poder dar un análisis más preciso y más detallado sobre este tema que es tan complejo. Las mesas de trabajo con los interesados. Una vez se hace un diagnóstico institucional, se hace un acercamiento con los interesados. Es decir, se hacen unas mesas de trabajo con los miembros de la Oficina de Atención al Ciudadano para dar una mejor estructuración al problema y para poder definir y dar un norte a nuestra intención de proyecto. Entonces, en esas mesas de trabajo lo que se pretendía era identificar cuáles eran las necesidades de los interesados, de los usuarios y poder empezar más adelante a definir que por medio de la socialización y divulgación, es decir, nosotros llegara a proponerles algo que les permitiera a ellos dar solución a este problema identificado inicialmente. Bien, aquí ya pasamos a la parte 3 de diagnóstico del proceso social. En este diagnóstico del proceso social se lleva a cabo un análisis en cuanto a los requerimientos de negocio que se identificaron inicialmente en el proyecto. Entonces, tenemos un requerimiento de negocio 1 que responde básicamente al paso 3. Bueno, pues, un poco adelantado de... Ya les explico un poco más este esquema. Pero el requerimiento de negocio 1 responde más que todo al proceso de gestión social y a la percepción ciudadana. El requerimiento de negocio 2, que es el otro objetivo primordial y principal de nuestro proyecto, responde más que todo a la parte de caracterización física, económica y ambiental de la zona de estudio. Entonces, iniciamos con esa parte de un análisis general de los datos del proyecto, el paso 1. Una descripción de los aspectos relacionados con el entorno. Un análisis de percepción ciudadana por medio de cartografía social. Es decir, encuestas, digamos, cómo la ciudadanía percibe o cree que puede impactar este proyecto para su beneficio o su aspecto negativo. También se realiza un diagnóstico social en la determinación de la alternativa más viable en la estructura... Se estructura la información en una matriz multicriterio. Y por último, pues, se presenta un documento final de factibilidad. Digamos, estos son los pasos secuenciales que sigue la Oficina de Atención al Ciudadano para atacar el proyecto, un proyecto de infraestructura vial en cuanto a la etapa de factibilidad y pre-factibilidad. Para nosotros es de muchísima importancia determinar el marco geográfico de nuestro proyecto. Entonces, podemos ver que está ubicado en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en Bogotá, en la localidad de Suba. Y, como pueden observar, el tramo que se encuentra en rojo es nuestro tramo caso de estudio que está contemplado o comprendido entre la avenida Boyacá, en la 170, entre la avenida Boyacá y la autopista Norte. Y contempla las 717, 18, San José de Bavaria y Britania. También es de mucha importancia decir por qué es importante, por qué escogimos este tramo. Y no otros, ya que, como lo mencionaba la compañera, se presentaron o se dividieron la troncal de avenida Boyacá en 8 tramos. Y escogimos este, que está en la 170, entre autopista Norte y avenida Boyacá. Básicamente porque la información que es disponible en el Instituto de Desarrollo Urbano era la más completa en cuanto a este tramo. Y porque este tramo tiene un aspecto importante y es que la estratificación socioeconómica es la más completa que se encontraba. Y ya que contempla la mayoría de los estratos socioeconómicos comparándolos con los demás tramos. Entonces nos parece que para el análisis que se hace, es la información más completa que se tenía. En cuanto al marco institucional, toca hablar del tema de gestión pública y gestión social y hacer una comparación entre estos dos conceptos. La gestión social es lo que ellos realizan para poder llevar a cabo cada una de las obras de infraestructura vial que realiza el IDU. Pero nosotros en este proceso nos dimos cuenta de que la gestión social que ellos realizan no es tan participativa. Ya que la gestión social involucra el componente de participación de la ciudadanía en cuanto a los procesos de toma de decisiones para estos proyectos. Lo que ellos básicamente realizan es un poco más de gestión pública. ya que ellos por medio de como institución lo que hacen es tomar decisiones, bueno, le dan una participación pero no tan abierta a la comunidad, no tan abierta a la sociedad. Pero sin embargo estos dos conceptos, tanto la gestión pública como la gestión social, van de la mano y lo que buscan es una participación activa de la ciudadanía. En cuanto a la ubicación del proyecto dentro del IDU, entonces ya como lo mencionaba anteriormente, el proyecto está ubicado o está dirigido hacia la oficina de atención al ciudadano. Que lógicamente de la mano con la oficina de recursos tecnológicos se trabajó el proyecto ya que ellos nos brindaron su apoyo, nos brindaron su soporte. En cuanto a la parte de herramientas tecnológicas. Acá cabe presentar que la oficina de atención al ciudadano, uno de los problemas iniciales fue que la gestión social la hacían casi 13 organizaciones dentro del instituto. Se enfoca básicamente en la oficina de atención al ciudadano y adicional a la atención al ciudadano, hay tres subdivisiones más, que es participación, seguimiento y canales. Cada una de ellas se encarga de atraer de a poquitos cosas sociales, por ejemplo la participación, es hacer toda la percepción ciudadana con respecto a problemas sociales. Seguimiento, es toma de encuestas y canales, ya es la recepción de petugares al instituto. Y toda esa información social se resume en un apéndice social que ellos sacan. Pero pues la idea, cada uno, participación, seguimiento y canales, trabaja por su cuenta. No tienen integrada la información, entonces la idea del aplicativo también era integrar esa información. Bueno, ya en esta diapositiva ya pasamos a hablar de la estructuración de la información para el diseño del sistema. Ya vamos ocluyendo la parte de análisis, que es una de las etapas, de las fases un poco más completas y más grandes de nuestro proyecto de desarrollo del proyecto. Entonces podemos decir que en la estructuración de la información tenemos o contamos con información de datos físicos, información de datos sociales. Es decir, estamos hablando de las fuentes de información. Entonces tenemos información de tipo primaria, información de tipo secundaria. De tipo primaria, información relacionada con cartografía social, encuestas, entrevistas, recorridos y matriz multicriterio. Es decir, información primaria es aquella que responde a todos esos datos, toda esa información que nos facilita directamente el IDU y más particularmente la oficina Atención al Ciudadano. La información secundaria, identidades externas en caso de, digamos, por así decirlo, del IDECA y las monografías que se encuentran disponibles de las UPCs que se mencionaban anteriormente. Bueno, luego de la etapa de análisis y la estructuración de la información, se continúa haciendo ya el diseño de modelo de base de datos, el diseño de catálogo de símbolos de objetos y un diseño de interfaz de usuario gráfica inicial. Dentro del modelado de base de datos, un modelo conceptual, como pueden observar en el gráfico, son bastantes objetos, elementos, de los cuales la mitad y la mayoría hacen referencia a objetos espaciales físicos. Y no un porcentaje no muy grande, hacen referencia a lo que son los problemas sociales, el tipo de identificación y los problemas, agenda local y el agendamiento ciudadano que hace referencia a todo el aplicativo social. Este es nuestro modelo relacional, entonces es así, más o menos es una estructura, es una estructura general de cómo está por debajo nuestro sistema. Con respecto al catálogo de objetos, pues el catálogo de objetos se hizo con base al catálogo de objetos que maneja el IDECA. Pero pues como nuestro proyecto Marte proponía nuevos aspectos y proponía nuevos objetos, los logos que ven a la parte derecha son símbolos que adicionamos al catálogo de objetos. Esto se hizo con ayuda del catálogo de objetos del IDECA y pues se esquematizó todo como viene en manual. Entonces, como pueden observar, se clasifica toda la información disponible en tres grandes categorías. En cuanto a tema, grupo, objeto geográfico, pues siguiendo la misma estructura del catálogo de objetos del IDECA. Entonces, en cuanto a tema, tenemos como grandes temas el catastro, la hidrografía, transporte y ciudadanía. Todo esto referente a la información que se pretende mostrar y para dar respuesta al problema identificado. Y cada uno de estos temas tiene asociado un grupo específico, como lo pueden observar en la tabla, y unos objetos geográficos que también responden a cada uno de los temas y grupos clasificados. Bien, dentro del diseño de la interfaz gráfica de usuario, entonces se piensa en tres tipos de usuario, en un ciudadano, en un funcionario y en un administrado. El ciudadano con objeto debe ingresar al aplicativo web por la página del IDU para alimentar el sistema de gestión administrativa, que es el OpenRP que administra el IDU. El funcionario del TC para interactuar y hacer consultas geográficas por medio de OpenGeo o GeoExplorer. Y finalmente, se espera, para continuación del proyecto, que la INSURVE sea integrado con OpenRP, que es todo lo de gestor de encuestas. Entonces, ya les nombrabas, para la aplicación hay tres tipos de usuarios. Un usuario administrador, que va a ser los que tienen acceso a la información geográfica, en este caso lo planteamos para que fueran ingenieros catastrales. Funcionarios del TC, que se encargue de información referente a gestión de cartografía social, todo lo que levantan los gestores sociales. Y la idea es que ellos puedan tener su propio módulo de gestión social dentro de OpenRP. Y el ciudadano, que va a ser un apoyo web, es decir, como una cartografía social, pero web, que va a ayudar al usuario del TC a complementar su análisis de factibilidad social. Inicialmente, entonces, se propone un enlace a la entrada del aplicativo por la página del IDU, un banner publicitario. Solo va a salir cuando los tramos ahora estén estructurados a ejecutarse. Entonces, para este caso, solo va a aparecer el banner cuando aparezca que se va a hacer la adecuación o cuando la ciudadanía ya sepa que se va a hacer el sistema transgilenio en la avenida Boyacá. Ahora, inicialmente se plantearon estos diseños de interfaz de usuario, que se esperaría, se esperó en algún momento que se viera así, pero pues como el resultado es diferente. Entonces, esos fueron diseños que nosotros planteamos, pero que cuando se desarrolló, pues se ven un poquito diferente. Ahorita vamos a verlos. Entonces, vamos a pasar a ver cómo es la fase de implementación. Entonces, bueno, si nos carta acá el aplicativo, les vamos a mostrar cómo funciona. Entonces, inicialmente, el proceso empieza por el ciudadano. Entonces, el ciudadano, cuando ingresan a la página del IDU, les va a salir este aplicativo. Entonces, es un listado de reportes de problemas sociales identificados en la zona afectada por la hora de ejecutar. Entonces, usted como ciudadano ingresa y sé, según los textos que sé usted como ciudadano que le afectaría. Entonces, a mí me afecta de tipo social, bueno, de tipo movilidad. Entonces, vamos a hacer un problema movilidad. Entonces, ¿qué tipo de problema tenemos de tipo movilidad? Entonces, tenemos, hay congestión vehicular, hay carencia de semáforos, hay puentes peatonales, señalizazón o daño en valla vial. Entonces, digamos que no hay puente peatonal. Entonces, ¿por qué no hay puente peatonal? No sé, se presencia en muchos accidentes. Y se apunta una imagen de por qué el problema, de por qué se presenta el problema. La idea es que no sean imágenes tan fuertes para subir al aplicativo, porque la imagen lo que busca es espacializar el espacio donde está el problema, más no los problemas que se presentan. En este caso, cuando tengo imágenes, entonces voy a subir una del evento. Aquí, no sé si es por problemas de dosis, pero acá sale un mapa que está basado en OpenStreetMap, en donde uno selecciona la ubicación. Ahí más se necesita salir. Donde uno espacializa el problema. Y pues le da una ubicación precisa del problema que reporta el ciudadano. Entonces, se encuentra en la esquina del parque de la Biblioteca Virgico. ¿Cómo se llama la Biblioteca Virgico? ¿Cómo se llama la Biblioteca Virgico? Julio Marino Santos. Y acá, pues, la idea es espacializarlo, pero no sé por qué. Está demorado el interno. Para aprender y salir. Bueno, ahí ya guarda el dato geográfico. Y pues acá la idea es completar una base de datos para el IDU, para que ellos tengan en cuenta al ciudadano. No se le da respuesta porque obviamente no se está contemplando que sea una PQR, que las PQR responden a un problema que se debe resolver inmediatamente. No inmediatamente, tiene 15 días para responder, pero lo que se busca con este aplicativo es ayudar al gestor social a complementar su análisis social, tanto de percepción ciudadana que ellos hacen, tanto de encuestas y de cartografía social. O sea, que como ciudadano, nunca esperé que le vayan a responder. Listo, entonces ahí ya quedó enviado el formulario. Mientras tanto voy a ir abriendo el D, el visor. Luego guardado el reporte, usted como ciudadano puede consultar cuántos reportes sociales están en la zona o cuántos reportes sociales afectan directamente a esa zona. Entonces, pues acá no se ve en el mapa. Entonces, mira, acá aparecen todos los reportes sociales. Entonces, ahora aparece la imagen, el número de reporte, el tipo de reporte de problema y la descripción. Entonces, usted puede, también lo puede usar como prevención a que lo vayan a robar o hacer problemas de gestión ambiental o cosas económicas, no sé. Que le afecta al negocio, que le está representando mayores ingresos o menores ingresos a su negocio. Entonces, acá se representan con pequeños buffer. Pues no se ve muy bien, porque obviamente no tenemos mucha información y no tenemos cargada la base de datos. Pero la idea es que los buffers se van a ver conforme a la cantidad de reportes que se vayan realizando. Entonces, bueno, después de hacer el reporte entramos a la parte de OpenRP. Entonces, OpenRP es un sistema de gestión empresarial. OpenRP permite crear los módulos para instalarlos dentro de él. Entonces, para este caso, como vamos a usar información geográfica, fue necesario instalar un módulo que se llama Geoengine y creamos un módulo que se llama Cartografía Social. Instalamos el módulo dentro de OpenRP y se crearon los respectivos módulos para que el gestor de la OTC administre la información que ellos necesitan para Percepción Ciudadana o Cartografía Social. Entonces, en este caso, el reporte que hacen los ciudadanos va a quedar contemplado bajo la misma base de datos. Ah, sí se me olvidó. El manejador de base de datos que nosotros usamos es Postgres PostGIS y todas estas aplicaciones que integramos siempre llegan a esa misma base de datos. Quiere decir que lo que se alimenta en Ciudadanos va a estar todo contemplado en OpenRP. Por eso, la oficina de OTC va a poder visualizar la misma información que se registra en Ciudadanos. Entonces, acá van a estar registrados los ciudadanos, o sea, se pueden eliminar, crear, es como un sistema de gestión para la información que ellos ingresen. Se ve reflejado el tipo de problema que ellos ingresan, el tipo de problema de movilidad, que pues en movilidad está subdivido. Pueden ellos cargar una matriz multicriterio, que es la matriz que ellos generan después de hacer todos sus reportes sociales. Pueden cargar el reporte social. En la parte de administración pueden crear el proyecto y el tramo a ejecutar. Entonces, en la creación del proyecto, uno puede crear el proyecto para poderlo ir gestionando. Y dentro de la creación del tramo también se puede espacializar o dibujar el tramo, cargar el proyecto, asignarle su nombre y su descripción. Es toda la parte de cómo sería la gestión de proyectos. En este caso, pues como se hizo el desarrollo pero se planteó que fuera para la avenida Boyacá, pues solo está registrado el proyecto de avenida Boyacá. Todavía no lo hemos creado, pero la idea es eso. Y un agendamiento de junta de acción local, porque dentro de uno de los procesos de cartografía social, la invitación que se les hace a las personas es directamente por junta de acción local. Entonces, acá se pretende tener los nombres y apellidos de las personas de junta de acción local pertenecientes a cada sector y tener una base consolidada para cuando se les vaya a enviar las invitaciones, se puedan cargar ya de la base de datos y enviarles sus invitaciones. Entonces, acá igualmente se puede crear un líder social y se puede agendar una fecha de invitación en las reuniones de cartografía social. Bueno, todo esto es la parte de gestión y administración de OpenRP. Como se dan cuenta, todas las implementaciones como desarrollo e implementación de herramientas. Todas son software libre. En el caso del aplicativo, fue desarrollado un frame que se llama Zen y también maneja toda esta estructura de MVC. En cuanto a OpenRP, pues OpenRP es phantom y también maneja la misma estructura de MVC. Finalmente, perdón, no, finalmente, la parte geográfica se ve espacializada en la suite de OpenGeo. Es una suite que permite manejar todo tipo de datos geográficos. Nosotros nos enfocamos en el uso de herramientas de Postgres, PostGIS, GeoExplorer y GeoServer. En la parte de GeoServer nos permitió cargar toda la parte de layers y hacer consultas, hacer vistas mediante consultas SQL y publicar mediante GeoServer todas nuestras capas, que es lo que queremos que vea la comunidad de OTC. Entonces, acá tenemos cargadas todos los layers. Están todos depurados y estructurados con base en lo que me habló un compañero inicialmente. Entonces, uno puede cargar un cementerio. No sé por qué no están cargando las imágenes, pero la idea es que salgan los mismos objetos que se mostraron en el catálogo de objetos. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a los equipamientos que nosotros queremos mostrar. En este caso, pues, los cementerios, hay centros educativos, centros comerciales y todos estos equipamientos que en alguna de las charlas de las mesas de trabajo que tuvimos con los funcionarios de la OTC nos manifestaron que era de mucha relevancia, mucha importancia mostrarlos dentro de un mapa, dentro de un visor. Bueno, ahí sí tendríamos que, les debemos que se muestra la imagen. Bueno, pues, ahí se pueden cargar todas las capas, se pueden hacer consultas sobre las capas, se puede subdividir por dependiendo de lo que quieran ver en las capas. Entonces, bueno, se pueden analizar condiciones para poder hacer análisis espaciales. Entonces, si las personas de OTC quisieran realizar, ver concentración de problemas, consultas, donde hay más problemas de movilidad, donde hay más problemas económicos, lo pueden hacer mediante esta herramienta. Esta herramienta les permite hacer cualquier consulta geográfica. Y finalmente, está la Insurvey, pero esta parte de la Insurvey todavía no se estructuró muy bien para el proyecto, puesto que es un, hace parte del proyecto, pero creíamos que podía complementarlo más adelante. Entonces, en el proceso de desarrollo del proyecto lo vimos como un plus que nos puede servir para un mayor una mayor funcionalidad al proyecto en cuanto a la gestión de encuestas, ya que ellos también hacen una gestión de encuestas de percepción ciudadana. Entonces, dentro, bueno, la Insurvey nos permite mediante la web manejar encuestas, las permite crear, las permite estructurar, permite hacer análisis estadísticos, entonces, pues nosotros ya tenemos acá nuestra encuesta de percepción ciudadana, dentro de la encuesta entonces uno puede, acá ya está pues cargada, nosotros nos tomamos el tiempo para cargar la encuesta que ellos realizan para percepción ciudadana, entonces está una información básica, caracterización dentro de cada módulo, entonces se encuentran las preguntas y para cada pregunta pues se puede estructurar ciertos tipos de restricciones o no, pues esto es un manejador de encuestas, entonces podemos publicarla, la idea es que se publique también web para que las personas puedan mantener la relación y y acá pues como pueden ver la interfaz gráfica se puede moldear a lo que se necesita en el IDU, pues como no era algo que estaba muy estructurado dentro del proyecto pues decidimos dejar la plantilla así. y pues esta es básicamente la integración total de todo el proyecto. Entonces, como pueden observar este conjunto de herramientas conforman en su unidad lo que nosotros denominamos el aplicativo web biográfico BACHUE, entonces ese es nuestro logotipo que identifica nuestro aplicativo web biográfico y pues como lo mencioné es un conjunto de herramientas que interactúan entre sí. Que el aplicativo OpenGO y OpenMP siempre están llamados a la misma base de datos por eso manejan la misma información. La Insurbit todavía no, la Insurbit es con BACH de MyAdmin entonces se espera que a futuro exista esa integración. Entonces, finalmente quisimos resaltar que con OpenGO también se pueden generar análisis de hitmaps. Entonces, estos fueron unos ejemplos que sacamos nosotros para ver cómo el usuario DC puede hacer este tipo de análisis. Entonces, aquí ya estamos hablando un poco de los resultados que obtuvimos gracias al aplicativo que desarrollamos. Entonces, vemos que el análisis espacial con los hitmaps es de mucha importancia ya que les permite a los usuarios de la Oficina de Atención al Ciudadano poder llevar a cabo un análisis más preciso y más detallado. ¿Qué representan estos mapas? Representan la densidad de puntos o de reportes en el... podría ser los reportes que realizan los ciudadanos en cuanto a los problemas que ellos identifican en su localidad, en su espacio geográfico y se puede ver por medio de tonalidades y colores estos reportes o esta densidad de puntos. Entonces, los más rojos son los más densos y los más azules son aquellos sitios o aquellos espacios en donde no hay tanta densidad de problemas o tanta densidad en este caso de centros educativos o creo que este es mapa de clínicas y hospitales. Entonces, para poder tomar una decisión de dónde pueden ubicar la próxima clínica u hospital es un criterio muy interesante para analizar. Bueno, entonces, como conclusiones y recomendaciones, concluimos que la integración de todas estas herramientas como el aplicativo de Ciudadanos como Open Geo, Geo Explorer, Land Surve y Open NP nos sirvieron mucho y nos apoyaron mucho para sacar uno de nuestros objetivos del proyecto que era implementar una herramienta que nos ayudara al apoyo de análisis de gestión social. Importantísimo la ayuda del IDU pues porque las personas tanto Singler como Andrés nos colaboraron mucho en la parte del desarrollo en la parte de la implementación de buscar los modelos entonces fue muy grata la ayuda y muy completa la ayuda por parte de las personas de recursos tecnológicos. Experimentar más cosas con software libre nos estrellamos mucho con comandos de consola nos estrellamos mucho cómo poder instalar cosas en software libre cosas de permisos hasta nos tocó volver a reiniciar el desarrollo de nuestra máquina porque dimos permisos a la raíz entonces como que eso nos enseñaba nos enseñó mucho a cómo 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 se hacen las cosas en software libre también es súper importante que todo lo que se realizó en software libre está documentado en el github del IDU entonces si ustedes quieren ir a ver el código que se hizo para el desarrollo tanto de PNRP como el aplicativo se pueden dirigir al github del IDU y hacer aportes al código con esto pues concluimos muchísimas gracias por su atención espero pues haya sido de su de su agrado y les haya aportado no sé si tengan alguna pregunta no sé si tengan alguna duda que tú pues mucha gente ayer en que allá en el planetario la semana es que también me preguntan mucho por ese proyecto pues no sé cómo cómo contactarlos porque me da mucha gente ayer me pregunto por la política y por la aplicación que no he tenido pues la verdad estoy un poquito como me he tratado dando el escudo más de tanto de el proyecto pues no sé si quieren escribir a club.org.edu.co nuestros correos personales jecaura arroba gmail o por hcernandez arroba gmail al IDU también a recursos tecnológicos allá les pueden dar información porque ahorita se está empezando a intentar hacer pruebas a ver si se hace una implementación dentro del instituto y pues no sé esto lo van a publicar por YouTube si lo quieren ver ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias